TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, afirmó que para impulsar la cultura de respeto y cuidado de animales en la entidad mexiquense se intensificarán las campañas de esterilización gratuita de perros. Esa es la idea, Eugenio, Marco Antonio, Beto, de que podamos todos generar conciencia de la importancia de promover la salud y hacerlo sí con nuestras mascotas, hacerlo también por el bien de la sociedad y sobre todo especialmente su protección y el respeto a nuestros animales. En Valle de Bravo, donde inauguró el foro La Salud Animal como factor determinante en la salud pública en presencia del edil municipal Francisco Reynoso y Rade. De activistas en la materia como el actor Eugenio Derbez y el conductor Marco Antonio Regil, el mandatario mexiquense participó en la aplicación de vacunas antirrábicas y señaló que en el Estado de México se construirán cinco parques caninos más en la entidad, como los que ya existen en Metepec y Toluca. Herubiel Ávila dijo que se analiza la posibilidad de implementar en los reclusorios de la entidad el Prison Dog Project, acción que consiste en que los reclusos sean capacitados y entrenen perros callejeros que sirvan de asistentes a personas con alguna discapacidad o enfermedad de debilidad visual. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.